Un hacendado de 84 años fue ultimado a bala cuando se encontraba a bordo de su camioneta en la entrada a su finca ubicada en la vereda Jahuil, en el corregimiento de Montecitos, jurisdicción del municipio de Río de Oro. Se trata de José Hernando Osorio Arengas, quien murió al recibir un impacto con arma de fuego en el tórax a mano de tres sujetos que lo interceptaron y se identificaron como miembro del ELN de la guerrilla. De acuerdo a lo informado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, los homicidas portaban arma de fuego tipo pistola, vestían prendas de color negro y aseguraron que hacían parte del Ejército de Liberación Nacional. Esta información está siendo analizada minuciosamente por las autoridades policiales y militares. El adulto mayor fue atacado cuando estaba próximo a arribar a la estancia agrícola de su propiedad de razón social Jahuil, ubicada en la región en mención, la cual limita con el municipio de Huachica. La víctima se encontraba en compañía de su conductor y otra persona, quienes resultaron ilesas en la acción criminal. Pese a que los delincuentes realizaron varios disparos, uno alcanzó a la humanidad de Osorio Arengas, quien fue trasladado por sus acompañantes, hasta la clínica de especialista María Auxiliadora de Huachica, donde los galenos lo hallaron sin vida una vez fue examinado.